No os voy a mentir, no os voy a mentir, me ha gustado el capítulo y no debería. Me ha gustado el capítulo por lo que ha hecho el capítulo, ¿vale? Porque lo que es este romance es horrible, pero horrible a niveles absurdos, ¿vale? Ya explicaré por qué, pero en serio. Pero tal y como han escrito este capítulo y como han terminado esto, me gusta mucho por varios factores. Pero ahora veremos de él, ¿vale? Buenas, soy Taitas, me acabo de ver el capítulo 278 de que voy a llamar Lobisguardo. Como siempre, si queréis ver mi acción, directo en trombo, no llegáis, os podéis suscribir. Si no llegáis con la suscripción podéis ver el directo resubido que se guarda. Dejaré un clip, no te desenfoques, hija de puta. Dejaré un clip por una parte del capítulo para ver cómo es la reacción. El 250 likes, capítulo gratis, para la siguiente semana. No te desenfoques, cojones. Y el mejor comentario ha sido el de... Emilio Hormigos López. Mira que hay buenos personajes femeninos en esta serie para emparejar a Ishigami con Miko. No tengo nada en contra de Miko, pero es que no aporta nada. Dicho esto, creo que acaba acá dar el Ishigami por Miko para que no le den la brasa. Que Dios te ayude, Ishigami. Sí. Y bueno, se confirma aquí. ¿Vale? Y no. ¿Vale? Y eso es lo que me ha gustado. No se confirma. No se confirma. Porque si técnicamente los sueños barra futuro que hemos visto, Kaguya fotógrafa, barra el sueño de Ayasaka es real, estos dos no acaban juntos. Recordemos eso. En el sueño de Ayasaka, Ishigami no está con la mierda niña. Y si este es el último capítulo que vemos a estos dos, no acaban juntos. Y ahora... Y es muy razonable por qué. Porque Ishigami no quiere a la Loli. La Loli quiere a Ishigami, pero Ishigami no quiere a la Loli. En ningún momento hemos pensado que quiere a la Loli más que cualquier otro personaje. Siempre la protege. Como cualquier otro personaje. Porque Ishigami es así. No es como Shirogane. Y obviamente, esta puta asquerosa montón de mierda de Miko, ¿vale? No es Kaguya. Y ahora... Ahora entra ahí, ¿vale? Ahora llegamos a esa parte. Pero bueno, hablemos. Bueno, el capítulo empieza justamente como terminó anterior, ¿no? Con Miko declarándose, ¿vale? Justo, te necesito Ishigami. Y Ishigami preguntando, ¿a qué te refieres con eso? Y la Loli dice, por favor, ser presidente que está a mi lado. Para acto seguido, para acto seguido, tener una elipsis de medio año, en el cual no ha pasado nada. Pero, ¿por qué no ha pasado nada? Bueno, antes de eso, nos van a poner a personajes secundarios. Tenemos a la chica, que tiene unos bolinques aquí. Nada importante. Que trae trabajo. Y la Loli está como, tenemos que trabajar. Nos cuentan un poco de blablabla, que ahora son más esto, que Ishigami es el puto crack, porque está todo siendo digital, ¿no? En vez de tener que hacer todo esto, ¿no? Como para dejar huella. Técnicamente, el gato sí que tiene un cargo. Asuntos internos. Y como que ya, bueno, están dejando como un buen historial, ¿no? Tanto esto, pero aunque parece más Ishigami, pero bueno. Sí. El tesorero parece mucho al presidente. Y básicamente les adulan. No, un poquito como que son los putos amos. Pero, aquí Ishigami habla por fin, ¿no? Y dice que... ¡Quiero jugar a algo! ¿Por qué mierda de esta puta basura? No importa que tan bien haga esto. Cuando tengo algo de tiempo libre, la hijaputa de la mierda niña, ¿no? Me da más trabajo. Y en estar tan ocupado, tampoco podemos hablar. ¿Os dais cuenta de esto? O sea... Es que os lo voy a poner, un segundo. ¿Vale? Porque esto hace bien todo. ¿Vale? ¿Vale? No importa cómo me organice, Hino siempre me quita el poco tiempo libre con más trabajo y no puedo tomar un descanso. Si las cosas fueran más frenéticas, menos trabajo, podré tomarme con más calma y conversar con Hino. ¿Os dais cuenta del fallo aquí? No pueden descansar porque Hino no para de dar trabajo, por lo cual no pueden conversar, por lo cual no pueden hacer nada. Pero, la mentalidad de Hino es diferente. Hino piensa que si le da un descanso a Ishigami, se va a ir a casa a jugar. Así que tiene que mantenerlo ocupado. Para acto seguido, quejarse de que no haga nada con ella. O sea, ¿os dais cuenta de lo brutalmente tóxico que es esto? O sea... Ishigami no tiene descanso alguno. Hino aceptó de mala gana porque se lo pidió, porque es un buen chico. Él quiere intentar hablar con la chica. Pero la chica no le deja literalmente ni un puto minuto de descanso. Vamos a pasar con Kaguya y Shirogane. Un gran caso. ¿Os acordáis cuánto Shirogane pudo descansar? Que se le pusieron los ojitos bien. ¿No? Ese capítulo donde... Shirogane descansado... Que tiene ya los ojos sin esas mierdas. Coño, sin tomar café. ¿Vale? Que descansó, durmió bien y no tuvo que tomar cafeína. ¿Vale? Esta mierda. ¿Os acordáis de este capítulo? No todo el mundo lo veía bien. Pero Kaguya con su fetiche de mierda no le gustaba. Estaba mucho menos interesada en él. Pero en ningún puto jodido momento... En ningún puto jodido segundo... Kaguya dijo... Tengo que joderlo más. No. Kaguya entendió que aunque su fetiche se estaba fuera... Seguía amando al presidente. ¿Vale? Y que era cruel... Pensar siquiera... El joderlo por su fetiche... Aunque sencillamente no le atraía tanto. Fue Shiro Gunner que se jodió... Para gustarle a la chica que le gusta. Puede ser tóxico en cierta manera... Pero no es... Jodiendo a alguien. Es autojoderse por la persona. Es sacrificio. ¿Entendéis la diferencia? Es muy ejemplo. A mí no me gustan las patatas. Por alguna razón. Pero a mi mujer le gustan y la como por ella. La cocino por ella. Voy a ver a los suegros por ella. Aunque me caigan como el culo. Ella no me obliga. Yo voy porque quiero. Es la gran diferencia entre esa relación y esta. Ino está forzando a Shigami en todo. En todo. Y Shigami no la manda a la mierda porque... Manga. Básicamente. Y cuando después de esto... Los putos de primer año. Los nuevos. Dicen que hacen buena pareja. Y Shigami de alguna forma dice... Razona. ¿Vale? Que no le importaría salir con Ino. Lo cual no tiene puta lógica. Pero no le importaría. Pero no puede pedírselo porque si Ino rechaza a Shigami. Todo sería la mierda. ¿Por qué? Porque no paran de usarlo como esclavo. Y Shigami está siendo todo. Todo lo que habláis del capítulo es como... Y Shigami está mandando, organizando, mejorando el puto consejo. Todo. Si de repente estos dos se pelean porque Shigami quiere mojar el churro... Se va a la mierda. ¿Por qué esta pava no para de dar trabajo a Shigami? Así que... Lo que quiere la niña que también es mojar su puto churro... ¿Vale? No se puede porque está putamente loca... Esquizofrénica y puto subnormal... Dándole trabajo a este pavo en vez de dejarle libre para que se la folle. Porque está putamente majara. ¿Os dais cuenta de lo brutal que es esto? ¿Y todo es culpa de la puta niña de mierda? ¿Por qué? Pero de alguna forma... Llamado, yo que sé... Shigami sea masoquista o algo... Dice que no le importaría salir con Ino... Si ella se declarase a él. Volviendo a empezar el Love is War. ¿No? Alguien tiene que declararse. ¿Vale? Y Ino se cabrea porque Ishigami en ningún momento... Le tira la caña. Le hace un piropo. Le invita. ¿Cómo te va a invitar puta desgraciada si no le dejas respirar? Y se queja que durante medio año no ha hecho ningún avance. Aunque ella no para de dejarle... Le para de lanzar indirectas. Literal. O sea, la puta desgraciada esta de mierda... Se queja de que Ishigami no se declare a ella... ¿Vale? ¿Cuándo para de lanzarle indirectas? Esto es muy diferente a Kaguya y Shirogane. Porque Kaguya y Shirogane... Estaban peleando... Para demostrar que... Alguien tenía que decirle que se querían. Mientras que estos dos... No están peleando. En ningún momento. Son idiotas. ¿Vale? Kaguya y Shirogane están peleando para... Decirse te quiero. Por orgullo. Mientras que estos pendejos... Son idiotas. Ishigami está hasta el cuello de trabajo. Por lo cual no puede mover ficha. Por culpa de esta pendeja. Y esta pendeja no quiere hacer nada. Porque está puta mente loca de mierda. Kaguya y mira de fondo. Y dice... Ah, son idiotas. No. Pero bueno. Y acaba haciendo lo mismo de siempre. ¿No? Que continuará su Ulta Romantic. Me gusta eso. Me gusta que hayan hecho este de... Porque claro. Se vuelve a repetir la historia. Es muy bonito. Es un buen final. Es un... No, en serio. Es un buen final. Pero claro. Es que... Es que no... No puede romper esa toxicidad. Y sería muy normal que esto no avance nada. Y que la mierda acabe alcohólica. Porque Ishigami nunca ha movido ficha con ella. Porque, bueno. Por culpa de esta pendeja. Tal cual. Solo espero que Ishigami me acabe feliz. A tirar del manga. Y si es posible sin Ino, mejor. Yo lo dejo ahí. Yo voto porque a Senpai está trabajando con Shirogane también de alguna forma. O la gamer. Me lo dejo ahí. Tío.